¡Qué raya, Amor y HB! Estamos súper contentos de tenerte Y si todos somos por aquí Bienvenido a nuestro Para no darles mucho, para darles un contexto Pero en descripción gráfica Amor, ¿puedes ir por ellos, por favor? Un segundito ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Acércala! ¡Nos vamos a Calcún! ¡Vamos a Calcún! ¡Héalé! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Fue un viaje! ¡No, yo, Algo estuvo tranquilo, ¿verdad? Sí, un poquito raro el viaje, pero... Sí, muy diferente Pero llegamos ¡Miren, Chely! Ahora sí, para darles contexto Bienvenidos a un vlog Que se va a hacer parte 2, yo creo No sé, está raro Porque la verdad son bastantes cosas Lo que vamos a vivir aquí Pero queremos compartirles todo Claro, como podemos ver ahorita Chequen un poquito ¡What's up, baby girl! Chequen, chequen Aquí estamos en el cuarto del hotel Que es como muy... Si... Si le hago así, ¿crees que me duele? Yo creo que sí A ver, Calcún ¡Ja, ja, ja! Está como muy rústico, ¿no? Muy, me gusta mucho Está súper diferente Estamos en el hotel nomás Por cierto Pero bueno Eh... ¿Qué sigue? Sí, ¿qué sigue? Sigue bañarnos, arreglarnos Y vamos a tener una fiesta Sí, decía en el... Reggaeton night ¿Cómo es itinerario? En eso Que es reggaeton night Entonces... ¿Estoy lista? Yo estoy lista para el reggaeton siempre Siempre Listo para la party Entonces, familia, Chely Lo que van a ver estos días Va a ser vlog Va a ser un estilo... ¡Y me va! ¡Qué no! Va a ser un estilo de grabación Súper diferente Eh... No es lo que suelen ver Entonces, pues ahorita Hay que tocar flacabañarnos, ¿no? Nos vamos a bañar Nos vamos a cambiar Les vamos a enseñar Nuestros ovnis Y vamos a ver Si nos acompañan Entonces, vamos a bañar El ayuno Que pasa ya por el ayuno ¿Qué tal, baby? Entonces, familia, Chely No sabemos si nos vamos a enseñar A la fiesta con nosotros Porque a lo mejor es algo Muy privador Y está bien Se vale Porque nos vamos a grabar Un montón de cosas Transición chingona ¡Ahora, a la barba! 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 Les vean qué bonito día Qué bonito se escucha Vamos levantándonos Y vamos a ir a desayunar De ayer podemos decirles Un 50% Porque al otro 50% No nos acordamos Se me perdió la pulsera Se me rompió el celular Creo que quiso a la derecha De hecho, incluso, amor ¿Te acuerdas que ayer? Sí, me acuerdo Sí, ayer nos perdimos No encontrábamos al cuarto ¿Cómo llegamos al cuarto? Pedimos ayuda en recepción Nos trajo un muchacho de recepción ¡Qué pina! ¡Qué pina! Pero ya más o menos No sabemos el camino Pero ya nos vamos hoy De este lugar Y vamos a ir a otro Para acá no es Para acá no es Vean Estos fueron los pollitos Que encontramos anoche Te dije No manches Yo no me acuerdo Qué bonito el patito Vamos a llevarle un patito A la canelita Pero sí, así está la cosa Está un poquito Hermano, la salida Para la calle Estamos bien perdidos Para acá Gracias Gracias Y dale, acá andamos con los players Están grabando Ya no hay palo aquí Ahora Pato me va a lanzar aquí A verga, vete, vete Estoy viendo en vivo Los videos Aquí no estás No me viene Va a estar mejor Si quieres que suelte a Mariano Para que se vea Cómo se caen con ustedes A la verga Es behind the scenes esto Ya güey A huevo cabrón Casi nos vamos Que andan haciendo las chicas por acá Qué rollo Ok Y así es como le ganas a la niña Eso es trampa El Echeli Ahorita lo que vamos a hacer Creo que es escalar una torre Que gira No sé ¿Cómo se llama? No sé Ni por qué Pero ahí vamos A ver Dios Opinión esta de tu nombre Cómo te sientes al respecto Te gusta Me encanta mi nombre Sí, la verdad Me encanta tu nombre Gracias Dios De nada Palabra de Dios Todo el mundo dice Terminar ese nombre todos los días Sí, sí Estás en las oraciones de todos Millones de personas Dicen mi nombre Como tener mala vibra Cuando todo el mundo Le decía el bien Probablemente mi nombre Es el más pronunciado diario Literal Hola 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 Estás con un chido de miedo Estamos aquí a punto de entrar a la habitación Nos dijeron que estamos muy parados Estamos aquí a punto de entrar a la habitación Nos dijeron que estaba muy parado Entonces estamos grabando, por eso no tenemos visto absolutamente nada. Dejaba acá mi campo. Pásale, pásale. ¿Está grande? No, 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 no. No, amor, ¿qué es esto? Te voy a hacer como en crepúsculo. Voy a romper la cama. Ahorita terminamos de comer y vamos a ir. Nos vamos a cambiar súper rápido. Además, en la cuenta de tres brinca. Va, amor. Ojalá así me hiciera más guía. Una, dos, tres. Se nos olvidó hacer las transiciones ya. Dame la mano. Dame la mano. No, no, por favor, no voy a llorar. No voy a llorar, no voy a llorar. No voy a llorar. Estamos molestando a las chicas. Voy a llorar, dice mi. Cancela los michitos. Cancela los michitos, dice. Estilo. Estilo. No, no, no. Madre. No, no, güey. Está mal. ¿Qué pasó, mi muchito? Ya es el último, mi muchito. Ya es el último, vente. Ya es el último, güey. Dale, dale, dale. Ganan los plays. Ganan los plays. Ganan los plays. Que no se hace los plays, moncito. Todo, todo. Vámonos. Ya, aquí, amor. Ya caes. Ya caes. Ya caes. Y repitan después de mí. Decimos. Trago bendito. Trago bendito. Trago adorado. Trago adorado. Cuida mis intestinos. Cuida mis intestinos. El grueso y el delgado. El grueso y el delgado. Y que beba lo que beba. Y que beba lo que beba. Que no sea esta noche. Que no sea esta noche. Mi última borrachera. Mi última borrachera. Amén. Amén. Para arriba. Para abajo. Para abajo. Para el centro. Para el centro. Flex el movimiento. ¡Ah! Para dentro, saludos. ¡Ah!